Lo primero entonces. Continuamos con más noticias y comentarios aquí en su espacio de desayuno musical que se transmite a través de la FM 107.5, una estación de radio que opera en la hermana situada en la región este de República Dominicana, hoy 9 de agosto del año 2023. Los días están avanzando, 8 de la mañana con 16 minutos. Kelvin Martínez en los controles y que nos habla Franklin Cordero con más noticias y comentarios aquí en su espacio de desayuno musical. Damos los buenos días a nuestro compañero de labores, Vladimir Martínez. Buenos días Franklin Cordero, buenos días Kermin Martínez, buenos días a la romana completita, a la región este. Muy buenos días. Siempre es un placer inmenso estar en esta tribuna de información en la mañana, ¿verdad? Para compartir con todos nuestros oyentes, informaciones y noticias, ¿verdad? Y por más que uno quiera, Franklin, uno tiene que tocar los temas políticos obligados. Sí, porque al fin y al cabo los políticos son quienes nos gobiernan. La gente desconoce eso, Franklin. La gente desconoce que la política es como la matemática. ¿Cómo así? Saca la matemática de cualquier cosa. Saca la matemática. No, está presente en todo. Sácala en la pintura, en el agua, en la brisa, en la lluvia, sácala matemática. Es de temprano que yo voy a decir, tomo el pasaje para la ruta B. Mano, desde que usted... Usted está con números a toda hora. Mano, desde que usted se levanta. Desde que usted se levanta. Hasta la intimidad, hermano. Bien, seguimos entonces. Vamos a seguir. La matemática está en todo. La política está en todo también. ¿Usted cree que no? Mucha gente dice, yo soy apolítico. Yo no participo en política. Es posible que no participe. Mire, hermano, él no se pone una gorra. Él no agarra una bandera. Él posiblemente no salga a votar el día de las elecciones. Pero aún así como quiera, él está en un número. Y le afecta a la política. El desempeño de la política le afecta en su diario vivir. Le afecta. O sea, es que es un asunto. Mira, la política, si tú decides, Franklin, no votar por el próximo alcalde de las romanas y eligen a otros que tú no te simpatizabas mucho, a ti no te caían bien, ninguno. No voy a hablar, no voy a usar el término te caían bien, porque esto es un asunto de que te caen bien o te caen mal. Si tú no estabas de acuerdo con el programa de municipalidad que tenía ese candidato, que dicho sea de paso, nada más hay tres gentes que tienen programas de municipalidad aquí en la Romana, el resto quiere ser alcalde y es para venderle sueño a uno, para venderle palomitas voladoras en el cerebro. No vienen con una situación concreta, no vienen con un plan de desarrollo. La Romana está atrasada por 30 años y tú ves que hay un grupo de candidatos a síndico que ni siquiera vienen aquí y se sientan con nosotros y nos conversan y nos dicen cuál es su proyecto, qué ellos tienen para desarrollar a la Romana. Tú no ves nada de eso, pero también tú ves una cantidad de regidores que no saben nada de fiscalizar, no tienen conocimiento de eso, no conocen la ley municipal y sin embargo son candidatos, son precandidatos y ahorita por dos o tres pesos ganan, por dos o tres pesos ganan, desconocen la ley municipal, no saben nada de municipalidad. Yo le pregunté a un precandidato de Villahermosa, ¿por qué tú quieres ser regidor? ¿Sabes qué me digo? Porque hay que ponerle tubos a ciertas calles ya de agua y hay que bregar con agua. Digo, papá, por eso tú quieres ser regidor. ¿Y tú crees que eso me dio risa? Y votan por eso. ¿Tú crees que me dio risa? Para mí lo que me dio fue pena y lástima de que un ser humano quiera ir a una posición y no sepa qué se hace ahí. Y no sé. Eso es penoso. Bueno, para seguir comentando, yo no puedo continuar dando al profesor ahí de frente de nosotros con la falta de respeto. Que trae cumpleaños en el día de hoy, este programa se complace en felicitar, es un honor, Luis Armando Muñoz Bryan, deseándole que cumpla muchos años junto con su familia, con sus seres queridos, con sus familiares y amigos. Larga vida y salud para ustedes. Luis Armando Muñoz Bryan. Gracias, buenos días a todos los amigos, muy especialmente a ustedes, entrañables amigos, cercanos amigos que nos identifican tantas cosas. Agradecido de Dios, yo he sido un ser humano afortunado porque tuve el privilegio de salir de un vientre bendito y de ser protegido por manos benditas que fueron mis padres. De eso le doy gracias a Dios que dispuso que yo tuviera buenos progenitores, que tuviera buenos creadores terrenales porque hay un creador divino que es el Altísimo. A ese le digo muchas gracias por los padres que le dieron para darme a mí, para que yo sea hoy una criatura de este universo. Digo que soy afortunado porque los años que he vivido he tenido grandes satisfacciones. No las que la gente, mucha gente entiende del tipo grandilocuente, sino de saber disfrutar las cosas más fundamentales de la vida, como fue poderle servir a tus padres, que Dios te dé la oportunidad de tener una buena familia, tener buenos hijos, porque hay personas que quisieran tener ellos y no lo tienen. Yo creo que hay que ser agradecido de todo desde el momento en que esta mañana yo estaba en la loma de Río Dulce y estaba cansado porque es un gran esfuerzo físico y le decía gracias Dios porque me das las fuerzas de subir esa loma. Son demasiadas cosas por las cuales estar agradecido. ¿Alguien quiere subirla contigo? No, es cuestión de práctica al principio es difícil. Si, no, es Armando. Yo no puedo. Se logra. Se logra. Créeme, yo si usted me cae atrás usted lo logra. Eeeh. Tú tampoco Frank Nicolte, no creo que tú estás ahí. Tú tampoco. Pero, pero, Kelvin, ¿qué tú tienes ahí, Kelvin? Dame, dame volumen. Mira, su amigo... ¿Qué tú tienes ahí? Su amigo, Frank Ortiz, le está felicitando. Ah, Frank, mi hermano. Esta bachatica, mira esta bachatica, dale pa allá. porque yo no la oigo que el que lo cumpla feliz de Anthony Santo adelante Santo Pinales que quiere felicitar que quiere felicitar al profesor aquí dale dale muchas gracias Pinales de la gente que yo siempre distingo porque es un hombre que lleva su profesión con mucha dignidad así es que un fuerte abrazo a toda la gente que desde muy temprano desde Don Elpillo Tolentino antes de las 5 de la mañana me escribió todos esos amigos que se han tomado un espacio para escribirme algo dejarme una nota de voz al pastor David Antonio que me dejó más que una felicitación lo más apreciado que fueron sus bendiciones así es que muchísimas gracias a todos este para mi es un día en Facebook dice ahí Venecia Prevo muchas felicidades para usted muchas gracias Venecia mira Luis Armando son tus amigos los que te admiramos te apreciamos te queremos nos sentimos felices porque cumplir un año es como renovar es como tú ver vencido 365 días y te ha mantenido vivo es una lucha que tú tienes para mantenerte vivo y no obstante eso sino que tu espíritu se mantiene joven a doña Fifa me está llamando doña Fifa muchísimas gracias doña Gladys muchísimas gracias doña Gladys estoy al aire ahora aprecio mucho su llamada en algunos minutos le estaré regresando la llamada pero muchísimas gracias por sus felicitaciones y se le aprecia mucho doña Gladys mejor conocida como Fifa una gran mujer que goza de mi estima y toda mi consideración que bien que bien que bien saludo para ella entonces realmente mantenerte así hermano te ve joven te ve totalmente joven y yo sé que tú que tú cuando yo era muchachito ya tú dabas clase en una universidad entonces yo sé que tú no eres tan joven pero te ves joven y Santo Pinal está diciendo que tú haces mucho ejercicio no claro no es igual este tiempo no es cierto no te haría bien hablar de vivir a las 6 de la mañana con un bolser ahí en el río Dulce subiendo la loma hay mucha gente yo sí un tipo jalándome con una soga yo al principio es que jalando uno con la soga pero luego uno desarrolla habilidades y tú sabes que el cuerpo es el producto de la dedicación que tú le dispensas porque lo que sucede es que yo siempre he estado en la loma desde que yo jugaba a los 6 en mis 17 18 años y entonces más o menos uno ha mantenido las habilidades ah pero en mi caso yo la loma la dejé cuando estaba en Chabón dejé de su tierra loma yo duré un tiempo que no iba porque la loma se convirtió en un antro o un lugar donde mucha gente la usaba para hacer cosas non santa entonces mucha gente que no iba a eso iban a consumir sustancias hacer actos delimpencial y la gente dejó de ir por fortuna hace unos años se ha rescatado por un esfuerzo del ministerio de medio ambiente desde el tiempo de Mónica mi ex amiga como esta amiga no claro amiga amiga yo era amigo de ella a veces tu era amigo de la gente pero la gente no no tu si pero yo estoy muy tranquilo desde el tiempo y la cito y la cito para reconocerle el trabajo que hizo por ese pulmón que tenemos ahí como santuario de vida silvestre que es una calificación lograda en su gestión como encargada de medio ambiente estoy citándola para reconocerle un mérito también a la policía nacional y a la guarda campestre del central romana también que por los intereses que tiene la zona hay una estación de bombeo hay un puesto fijo de seguridad antes había inspectores del SEMPA que es la policía ambiental o medio ambiental del ministerio de medio ambiente y por ahí hay flujo de personas en bastante porque por ahí están las escuelas tanto la fundación MIR para hembras y para varones es más cerca por ahí si todo el que vive sobre todo porque ahora el trayecto si tu vehículo está en buenas condiciones puedes cruzar perfectamente el puente está bien el puente siempre ha estado una vez estuvo deteriorado pero vuelvo y te digo una vez por la intervención del central romana lograron repararlo y está en óptimas condiciones como puente Badén no es un puente un puente profesional es decir hay veces que yo cruzo y de allá para acá no puedo cruzar porque el río sube entonces tengo que esperarme o tengo que esperar un camión que cruce nos cruzan el río y entonces uno sigue la trayectoria pero en sentido general es un lugar estos muchachos que son aspirantes a peloteros que se viven entrenando porque es un lugar que exige mucho mucho esfuerzo físico es muy cardio es muy demandante ese reto al cual yo recomiendo para que el que esté en buenas condiciones y el que no está que vaya poco a poco es que usted me aconsejó a mí no sé si usted recuerda usted me aconsejó mire Vladimir no salga a correr camine no, no, no camine sí, porque eso me lo dijo mi médico doctor José López yo tengo yo tengo 44 años y voy a cumplir 45 en este mes 22 de agosto de este mes 22 y entonces que sucede eso sería un esfuerzo muy grande es un cambio tremendísimo solo caminar es un alto si tú no estás impuesto de saloma te vas a cansar por vital no, y el que no está acostumbrado a correr no debe correr porque el correr sobre todo cuando uno ya tiene sus años tiene un impacto en nuestras articulaciones en las rodillas específicamente entonces si usted lo que quiere es hacer ejercicio para salud no es necesario correr basta con que usted tenga una caminata rítmica y eso será suficiente para usted lograr su salud o y para el que la tiene preservarla en sentido general lo que sí se recomienda es que la gente se mantenga activo que evite el sedentarismo porque nosotros somos el producto del trato que le damos a nuestro cuerpo fíjese que yo veía recientemente un artículo donde hablaba de que las personas de 30 años de hace 50 años parecían un viejo si y hoy usted ve una gente de 50 años parece un muchachito porque muchas cosas han intervenido ahora la gente suele cuidarse más tiene más conciencia respecto a las cosas que debe comer las cosas que no debe comer de alguna forma tienen algún tipo de actividad por ejemplo aquí en este país se juega mucho softball se juega mucho baloncesto se juega mucho bolivor se practica mucho el deporte si si la romana es una de las provincias que más softball juega pero cuando no están en softball están en baloncesto o en béisbol eso significa además las ligas que tienen las diferentes barriadas los clubes de los barrios las canchas de los barrios y eso porque eso va a repercutir en la salud de una persona tanto en este momento en que todo el mundo que es joven cree que se va a quedar joven no los años nos van a caer y que bueno que nos caigan que bueno que de repente alguien diga yo tengo 70 ah yo tengo 80 eso significa que hemos sido afortunados y dar gracias a Dios por todo hay que ser agradecido y no tener tanta como decía el lechuga tanta angurria que hay gente que pierden sus energías siendo angurrioso y envidiando a los que a los otros y no se concentran en sí mismos hay un bachatero un bachatero nosotros estamos hablando de política pero realmente cuando cuando nos enteramos de que tu cumpleaños pero tu sabes que todo es política yo se lo dije a él es como la matemática el simple hecho de tu elegir un supermercado a otro es un acto político es un acto político porque porque tu estas defendiendo tu economía pero yo no estoy ya pensando en política yo estoy pensando en el chivo que nos vamos a comer esta noche y esa cosa entonces ya como que se me cambió el chip como que estoy en cumpleaños yo y pensando en eso y tu hablando de los años hay un bachatero que se hizo millonario creo que con dos bachatas se hizo millonario él es de monteplata llamasá llamasá es de monteplata verdad que sí si llamasá es una de las de las comunidades de monteplata él es de llamasá él dice la primera bachata que lo confundía con campista garabito que es de San Cristina así en la primera bachata que él saque él dice al que le debo que se aguante que se aguante el que le debo yo voy a pagar lo que sucede es que ese tema ese tema se convirtió en la excusa nacional para todo lo que tiene un crédito el tipo nadie lo conocía y si su famoso la segunda bachata que esta lo hace rico la primera lo va a conocer y la segunda lo hace rico que dice vive tu vida que yo vivo mi vida uno uno no sabe de aquí cuando uno se va él dice el rico lo estoy hablando así porque si la canta el pastor la vi a Antonio me pone en disciplina él dice él dice el rico se va a morir el pobre se va a morir el blanco se va a morir el joven y el viejo se van a morir entonces vive tu vida sin compromiso y se feliz entonces es una y yo digo wow pero si todos los dominicanos o el mundo pensar así vivir como dijo el filósofo voy a vivir mi vida cada día como si fuera el último vamos a atender esta llamada buenos días ¿quién nos habla? buenos días buenos días ¿con quién te... ah estamos bien gracias al señor y mis felicitaciones para Luis Armando Muñoz Brian Frank Frank Cortés Frank amigo de larga data comunicador en aquel tiempo de las luchas del liceo usted era muchachito usted era comunicador un gran trabajador desapercibido tú eres el presidente de la tertulia y ahí no hace elecciones mira no mire para atrás ahí oíste Frank no mire para atrás no mire para atrás sigue siendo mire además de para además de felicitar a Luis Armando y saludarlo a ustedes y a los Frank Michel y a todo el pueblo de la romana quiero expresar mi descontento mi desilusión y a veces hasta uno siente que hay situaciones asqueantes que ocurren en instituciones del estado es el caso de lo que ha ocurrido durante más de 15 o 20 años en el ministerio público en la república dominicana en los amigos del PLD ustedes lo veían que cuando ocurría un atraco cuando alguien le quitaba un celular a alguien se alarmaban de la delincuencia más que lo de la FUP pero ellos quisieron reducir la delincuencia oigan de que manera quitándole la ficha a los delincuentes quitándole los antecedentes penales a aquellos que delinquen siendo 16 mil personas no son los que quitan celulares sino los que violan los narcotraficantes los los sicarios exacto óyeme que feo pero que feo han quedado con esta situación gracias a Dios a la visión del presidente Abinader de conformar un equipo que son tres pero tres que dirigen y además tres que saben investigar como es el caso de doña Miriam Germán Jenny Berenice y Wilson Camacho entre otros ministerios públicos que sí ciertamente saben hacer su trabajo pero que antes no le permitían y que estoy seguro que se sentían igual que yo porque esta es una situación que antes es lamento que en la romana hayan dos procuradoras fiscales envueltas en este asunto salimos agraciados las mujeres eran más serias que los hombres salimos agraciados en las posiciones pero ha resultado que si usted ve la situación por ejemplo aquí estas dos muchachas de una de acá del del ministerio público y otra del del tribunal de niños niñas adolescentes de la corte de apelación que han participado en el borrado de antecedentes penales a personas inmerecidas porque si es una persona que ya tiene una sentencia y ha sido descargado oye a esa gente le da mucha brega entonces que le quiten esa ficha de control cuando debe ser automático cuando debe ser automático de manera que quiero expresar mi mi repudio a esa situación y ojalá que todas las instituciones del estado todas sean investigadas por dentro porque es ahí donde está el problema de nosotros Luis Armando la involución que ha habido porque es verdad que hay gente que soborna pero hay gente que le encanta que lo soborne y entonces así un país no se puede institucionalizar y esas son las gente que quieren volver esas son las que ustedes se imaginan a la María Iberes Peña que vuelva a la Procuraduría General de la República o a Roberto Rosario que vuelva a la Junta Central Electoral eso no es posible en este país de manera que muchas gracias y Luis Armando felicidades nos veremos más tarde si es posible gracias Frank gracias siempre un placer escucharlo eso nos veremos más tarde no Frank es bien Frank es bien Franklin dime eso nos veremos más tarde eso es una convocatoria yo llevo el wiki o llevo la botella de vino ese nos veremos más tarde tranquilo eso nos va a pasar así pero en serio yo creo que hay que ser en serio eso es un tema serio y hay que hablarlo con mucha seriedad buenos días adelante buenos días buen día Bladimir Enrique estoy llamando para felicitar este gran talento que tenemos en nuestro pueblo de la Romana Luis Armando Brian deseándole al Todopoderoso que le multiplique lo que él está diciendo hoy que yo no sé cuánto así es 45 años si 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 dime a Chicho se venido quiero también felicitar a este gran compañero que terminó interactuó ahora mismo que es franco de fan todavía estoy disfrutando la cocho todavía me queda hay cocho no puedo decir que lo quiera pero ha salido es quien lo lleva el paso ay 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 el solvito eso está es sorbo sorbo mira cuando yo decía que hay que ser serio es que bueno hermano yo creo que los temas que dejaron no no yo todo dice que yo solté uno buenos días buen día adelante quien nos habla bueno los temas que dejaron yo estoy autorizado por grabar ah claro que si profesor Felipe Holmes Felipe Holmes Muñoz no familia mía Holmes Muñoz y él sabe que familia mía pregúntale yo tengo una condición síndico no esos días estuve en oye que pronunciación estuve contando algunas cosas y le dije si esta camisa no le sirve a mi hermano a mi hermano no me lo pongo entonces quien soy yo para que un día como mi viula siento que dije viula cuando existe lo que es la confianza existe la familiaridad entonces se omite el todo por qué porque hay una parte sanguínea que afropa lo que corresponde a esta importante figura Dios mi importante figura es mi amigo y mi hermano mando para aquellos que desconocen como es como es mando así que le decían en Uber ahora lechuga 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 mando mando eso es porque le dije mi hijo entre mi hermano entonces el único problema existe en que yo le pido al señor damos muchos años de vida y salud y que nosotros podamos yo te soy bendecido gracias Pipe así es así es adelante más gracias Pipe por esas palabras que sé que son sentidas y sinceras sabe que Felipe y yo tenemos vínculos sanguíneos de nuestros ancestros y en nuestros descendientes su abuelo y mi abuelo eran primos eran primos ustedes son familia y mi sobrino y los sobrinos de mis sobrinos son sobrinos de Felipe de Felipe emparentado que ustedes están totalmente emparentado profesor mis sobrinos son Muñoz Juan Muñoz Juan nada más tengo tres Muñoz Juan mira que bien mira que bien mira que bien el pequeño es el mundo ahora que sí sí claro pequeño estamos en cumpleaños mis hermanos los temas políticos hay que dejarlo sí como decía la canción si nos dejan tú sabes que un artista se llama apellido Cortés Alberto Cortés Alberto Cortés argentino argentino salió exiliado para España la época de la dictadura chilena digo argentina argentina él compuso una canción y él dice que habla de he vivido la mitad a partir de mañana a partir de mañana es un niño a partir de mañana voy a empezar a vivir la mitad de mi vida a partir de mañana yo le pongo mucha atención que se parece mucho a uno de Cerrado que dice hoy puede ser un gran día plantéatelo así no lo mire desde la ventana y siéntate al festín que todo lo que te arrodiga lo han puesto para ti wow ese es un poeta yo a Manuel Cerrado la musa lo rodea Cerrado tiene una buena pluma y tiene una buena capacidad de selección de temas a interpretar porque Cerrado interpretó poemas de Miguel Hernández de Neruda de García Lorca Federico García Lorca que mucho decir y también de Mario Benedetti Mario Benedetti gran Mario Benedetti creo que no es Mario Benedetti creo que sí uruguayo yo creo que no es yo escucho las grabaciones de Jorge Luis Borges y él habla que cuando tú él dice alguna gente cree que para tú sentir dos lamas en tu cuerpo tú tienes que cumplir los 80 o los 70 años no ya desde los 50 desde los 50 ya se empieza a sentir como dice Jerry Venturi ya se siente la brisa ya se siente desde los 50 ya se siente entonces viendo cómo termina oye el hombre nace Luis Armando creyendo que va a durar eternamente en esta tierra y se le olvida lo que dice Tito Rojas ¿qué dice Tito Rojas? nadie es eterno nadie es eterno en el mundo pero cuando llega al ocaso de su vida dice un predicador a él el obete poeta a lo caso a lo caso de su vida yo tengo libros de poemas escritos de esa mano como tres inéditos todavía lo voy a publicar más luego y ¿qué sucede? cuando tú llegas a ese momento de la vida y te paras así y miras para atrás que no están las personas que están con las que tú empezaste que estuvieron contigo que estuvieron contigo gente tuya entonces tú dices como dice Juan Manuel Serrano empieza a recordar mis muertos yo empiezo a recordar mis muertos mis muertos que son míos ¿dónde están? y yo quedo aquí seré que soy el afortunado del grupo soy el más afortunado del grupo porque estoy aquí si porque tú una carrera de supervivencia si en el que tú no tienes que volverte loco haciendo grandes cosas yo pienso que nosotros como seres de este universo tenemos un propósito de venir al mundo y procurar ser feliz sin dañar a nadie y es simple si usted anda por este mundo sea feliz y no dañe a nadie y el mundo será diferente yo me he aplicado esa esa filosofía a mi vida Luis Armando y yo ya la gente puede cometerle errores y cometer antes de mí yo hacía mucho pique antes con los conductores y yo te trato como eso te rebala si hombre si no te afectó a ti mira yo estaba en un lugar y vi que venía un muchacho a alta velocidad calibrando un motor el muchacho se cayó y él se queda mirando como que dice ayúdame y yo no le hice caso me quedé y lo observé porque él logró lo que estaba buscando entonces yo entendí que si tú andas fastidiando por ahí y te pasa algo malo yo no tengo que hacerme muy feliz para ayudarte a ti ni arriesgarme para ayudarte a ti te salió lo que tú buscabas lo que buscabas hay una canción de Fernando Villalona una vez una vez yo monté una persona en el carro y me he dejado el carro tú sabes eso no es nada pero tuve luego que limpiar el carro porque el tipo estaba sangrando pero uno lo auxilia si pero pasó algo muy similar que dio que iba a dar una demanda judicial a un amigo muy cercano de nosotros que por respeto a él no voy a decir su nombre que él un día circulando por la ciudad coincidió con un accidente él se detiene y alguien dice está herido vamos a montarlo en tu guagua y él dice sí lo monta en la guagua y él lo lleva a salud pública tú sabes que hubo un tiempo en que los muchachos de las redes y de los programas siempre hacían servicio en salud pública en emergencia grabando filmando todo el que llegara y hasta auxiliaba también y sí y no y hacían le hacían entrevistas a los lesionados y que te duele mucho y cómo fue y qué sé yo que hay un tipo sangrando y el comienzo de Tony Alame fue así y el comienzo de Tony Alame fue así oye que sucedió hermano qué te pasó hermano y tenía cuatro disparos hermano qué te pasó hermano cómo te sientes te duele y el hombre sangrando hay unos muchachos aquí que verdaderamente necesitan darle un curso oye como él termina la historia quién es el presidente de ese grupo no eso sí que don Elpidio tiene 20 años luchando con eso termina la historia de la siguiente manera llega este buen samaritano que usó su vehículo para asistir a una persona que tenía un accidente en la vía pública cuando él lo lleva a salud pública él abre su vehículo y desmontan el lesionado y el periodista el que está en radio estoy poniendo comillas el reportero entre paréntesis el reportero dice que cómo cómo fue la cosa y él dice no yo no sé me lo contaron yo traje aquí resulta que dijeron que fue él que lo había chocado y dijeron que él lo había chocado porque estaba borracho ay padre evidentemente eso generó un malestar porque tuvo en las redes mira fulano de estar chocó uno porque estaba borracho cuando uno tiene cuando era la adora mentira él no estaba borracho y él no lo había chocado lo que lo había asistido entonces sale en las redes yo voy a salir de nuevo en las redes yo lo salgo a buscar el dueño del barma se arrepintió se arrepintió de la noticia que subió ay padre celestial lo pusimos una semana se fue de rata con súplica el nombre te lo digo después bueno yo creo yo me imagino quien es hay que tener mucho cuidado porque hubo uno hubo uno hubo un comunicador esto le llaman medios de comunicación de masas porque llega demasiado gente en consecuencia hay que saberse manejar porque tú queriendo informar puedes desinformar y puedes dañar innecesariamente o inmerecidamente tiene que tener la información acabada para entonces comunicar pero además un reportero no es un juez no es un policía no es un fiscal no es un no es nadie eso es un reportero que va a de alguna forma a dar a conocer una noticia sin impregnarle juicio de valor porque es que usted no está para tener juicio de valor no bueno los jueces tienen una queja con respecto a eso Luis Armando en la capital ellos dicen que los fiscales están haciendo unos juicios mediáticos por los medios de comunicación y entonces tienen ellos situaciones allá para tomar una para tomar una decisión porque el pueblo una vez dice fue en ellos que lo soltaron entonces es un asunto que verdaderamente hay que mira ayer va a ser difícil es un tema es difícil mira ayer se dio a conocer una noticia que un hombre condenado a 20 años por haber ultimado a otro a los 14 años le dieron un perdón condicional los familiares del muerto justamente están reclamando y dicen que no están de acuerdo con que esta persona haya sido puesto en libertad y uno lo entiende como familia si a ti te matan un familiar tú no quieres que lo condenen a 20 sino a 300 años y si fueron a 30 que lo cumpla a 30 pero la ley dice que después que pasa la mitad de la pena si el reo tiene un comportamiento impecable se ha regenerado tiene una serie de cambios en su comportamiento bueno eso se le somete ante el juez de la ejecución de la pena y los tribunales deciden si el merece ser puesto en libertad antes del término que establece la sentencia eso es lo que dice la ley o sea es desagradable y yo entiendo que todo lo que es familia de una víctima de una persona que le hayan cegado la vida tiene todo el derecho ahora la ley está ahí y me resulta muy desagradable pero para todos es para todos para grande blanco indio alto es para todos mira yo tuve un caso porque también a ti te va a gustar que si un familiar tuyo te lo condenaron a 30 años a los 14 o a los 15 le den una un perdón o una condicional de que porque no es que tú estás libre del proceso tú tienes que ir mensualmente a firmar si tú no vas a firmar el banjo te van a buscar te trancan de nuevo no puedes salir del país lo que dice es libertad condicional no puedes salir del país no puede laborar no puede tener un empleo que no sea que previamente esté asignado para ti si es que se lo asignaron el porque eso forma parte de las condiciones te voy a citar un caso hace muchos años yo asistí como abogado a unas personas que habían sido secuestrados y fueron condenados a 30 años ellos apelaron la pusieron en 20 en la corte de apelación recurrieron en casación y mucho tiempo después la suprema corte más de 15 años después me llega una notificación para que porque ese caso estaba conociendo en San Francisco de Macorís porque la persona condenada estaba recluida en la cárcel pública de Samaná y yo fui varias veces a la audiencia en procura de que la persona no sea puesto en libertad porque para eso había sido contratado una de las de las personas que se benefició de la condena patrocinó los trabajos y por supuesto estuvimos cerca de un año tratando de impedir que la persona yo lo diría de otra forma de Samaná tú estabas ahí para que se cumpliera exactamente lo que la ley lo que la ley te pide que haga pues no impedir tú no puedes impedir no, no uno hace el esfuerzo uno hace el esfuerzo de que de que de que se aplicara la ley al máximo y que se cumpla la condena exacto pero la condena está acondicionada la condena viene del cumplimiento de la ley de la ley que también contempla el perdón condicional también lo contempla que establece que no necesariamente un agente condenado a 30 lo cumple exacto ni a 10 lo cumple en consecuencia pues nada el hombre que dijo el hombre en la cárcel hizo como 300 cursos y se enamoró de una pastora que la pastora se convirtió en garante de él ay Dios y fue y le dijo se mi marido ya lo sé mi marido y le consiguió trabajo mire cuando el tribunal cuando lo suelte él va a trabajar en la ferretería fulano de tal mire dueño de este fulano y este señor se compromete a emplearlo inmediatamente ¿qué hizo algo eso? no ya lo soltó porque también porque también la idea no es no es sentar ahí un paredón y fusilarlo para el tipo hizo un buen trabajo la idea es restaurar no sí pero él hizo un buen trabajo porque el mejor ancla tú tienes que explicar la mejor fuerza qué tan buen trabajo hizo porque su garante era una pastora pero lo hizo con la pastora o hizo todo lo justo la pastora era la mujer de él la pastora predicando en la iglesia terminó en casándose con él y terminó en pactar con el hombre y fue su principal garante los puestos se atraen los puestos se atraen dice yo quiero entender está bien cuando el programa pase tú me vas a decir cuál fue el trabajo que hizo pero terminaron siendo mar y mujer ok ya me dijiste el trabajo que hizo que mejor trabajo se pagó la enamoró estando el privado de libertad y la mujer visitando predicando y cosas y caminaron mar y mujer y Cristo viene alabado sea llegó al paraíso y se lo lavó digo sea alabaron bueno señores y esa mujer cogió ese caso y hasta que no lo puso a libertad no 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 puso la iglesia ahora me imagino yo por ese caso no no está preso oren por el pastor que está preso adelante Kelvin buenos días ¿quién nos habla? buen día joven ¿cómo están ustedes? hey Diego buen día Diego otro joven más gracias a Dios gracias a Dios a ser ya que no lo veo caminando Diego dejaste de caminar Diego si estoy caminando pero estoy caminando en otra ruta más corta porque tú sabes que tuve dos operaciones oh si 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 y entonces estoy haciéndolo más corto deseamos tu pronta recuperación porque aparte de saludarle a ustedes hay una gran persona que oculto un lugar en mi corazón no como Danilo y hay que felicitarle en el día de hoy y todo el año a este gran padre gran amigo gran hijo y un hijo de pueblo el señor Armando Muñoz para él felicidades y que el señor le dé todas las bendiciones del mundo gracias Diego gracias y gracias gracias tú sabes que mi hijo mayor se llama Diego Diego se llama yo voy a cumplir año el 22 de este mes pero la llamada que yo quiero que me haga es Fran Ortiz que yo quiero que me haga es Fran Ortiz y que me amenaza como te amenazó a ti ahorita nos vemos el amigo Fran Ortiz entrañable amigo yo no quiero decir más nada de la pastora y el preso ya yo dije bueno no hay que explicar más pero mira fue una vida que salvó una vida que quitó rescató rescató de las calles de la corrupción no es el caso de Josef no no entonces un caso estoy relatando no porque pensaba que pensaba que se estaba refiriendo al caso de Frank Veras que una predicadora terminó enamorándose de él eso es muy común eso es muy común yo no sé que vaina tiene la cárcel Franklin pero esto como que le prepara le anima la mente a los presos fácilmente va una mujer tiene mucho tiempo para pensar y establecer estrategias yo creo que sí yo creo que sí fácilmente un preso le lava el cerebro a una tipa de esas y terminan ahí y terminan ahí tú conoces tú conoces el síndrome de Estocolmo tú lo conoces dilo 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 claro que no sale un buen poeta de ahí claro que sí en la cárcel ha salido poeta pero y Mandela Mandela era preso que estaba ¿cuántos años duró Mandela preso? 27 años eso era un hombre de luces y ahí 27 años preso a mí se me pagan todas a mí me pagan en mi vida 27 años no compare a Mandela no compare a Mandela compáreme a Mandela con la Ayatola pero no como lo que quiero resaltar es la persona luminaria el pensador el poeta que está preso un hombre de letras como tú habrás leído una expresión de un ilustre que dijo que hay dos formas de llegar pronto o fácil a la presidencia del exilio a la presidencia o de la cárcel a la presidencia y si todos casos el Ayatola rugó las con ahí exiliado en Francia sí sale del exilio a la presidencia de Irán Nelson Mandela 27 años preso en el apartheid de Sudáfrica sale de la cárcel a la presidencia pero aquí hay un caso similar pensando en ¿cuál? Juan Bosch estaba exiliado Juan Bosch salió huyendo de la Trujillo ¿y cuándo llegó? llegó a la presidencia búsquelo para que usted vea que él salió de aquí exiliado incluso huyendo estaba en cada país se escondía porque estaba la tiranía detrás de él porque él escribió una bendita novela no, no fue La Mañosa La Mañosa La Mañosa con sus primeras novelas hermano donde él habla él hace un relato igualito que la vida de lo que está pasando el dominicano aquí con Trujillo pero no de Trujillo que está hablando es que los escritores tienen problemas con los que escriben porque Bosch tuvo problemas con los que escribió como tuvo problemas Galíndez cuando escribió la novela diciendo que Ranfi era hijo de un cuerno o era hijo de otro hombre y Trujillo entendió que es una ofensa asombría una muerte fuerte yo me hacía Trujillo terrible esa novela pero oye Salman Rufty escribió los versos satánicos y le dieron una sentencia de muerte tuvo que vivir escondiéndose tú sabes quién lo cuidaba el Scotland Yard lo cuidaba pero aquí un escritor de las romanas tuvo problemas digo el otro que habló del rey de Arabia Saudita lo piscaron en un consulado entró caminando y salió por pedacitos en Turquía no fue en qué país en Turquía sí en el consulado cometió el grave error de ir a la embajada de una embajada de un de un país que él había criticado el rey entonces ya estaba dentro de ese territorio tampoco te ingresó a ese consulado literalmente lo picaron y nunca se encontró ni una uña de ese hombre bueno señores aquí en la romana hubo un escritor los videos oye los videos muestran cuando él entra y nunca cuando sale tres meses después todavía no se sabía ni se supo cuándo él salió del consulado años después no se sabe cuándo él salió seguramente no salió se dice que salió picado o picado o lo metieron en un químico que derrite el cuerpo con esto y todo y lo mandan por el duro lo bajan no pero el ácido del diablo ácido sulfúrico no hay muchísimos químicos hay muchos químicos pero Luis Armando hay un los narcotraficantes conocen mucho hacen eso hay un escritor amigo tuyo amigo tuyo de tu pueblo que escribió un libro que se llama Las calzas del battey no tiene nombre el doctor López no tiene nombre y tuvo que irse a Estados Unidos tuvo que irse a Estados Unidos él tuvo problemas por el bendito poema no 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 lo que fue a Estados Unidos a estudiar yo sé que él tuvo situaciones con ese bendito libro porque él cuenta que la tiranía llegó hasta su casa y preguntaba y todo eso que a través de las letras de las manifestaciones literarias y artísticas se puede combatir un régimen pero claro se pueden diseminar las ideas por eso le tienen tanto inclusive recordemos que Duarte y algunos de los miembros de la Trinidad utilizaban el teatro para llevar el mensaje a la población ese fue el método de concientizar a un pueblo pero y por qué a través del teatro ahí en Argentina se utiliza mucho eso por qué Cortés salen yendo para España Alberto Cortés ¿quién más salió corriendo? no no Serrat tuvo que salir de España con Franco pero sin embargo este hombre Jorge Luis era amigo de Pinochet era amigo de Pinochet pero era enemigo de ¿cómo se llama? los famosos de Argentina que era esposa y los dos huevos Perón 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 enemigo con Domingo Perón enemigo de los Perón enemigo de los Perón bueno está bueno ya por culo no hay nadie a esto de él aquí no hay nadie a seguir disfrutando del cumpleaños de Luis Armando Muñoz el que quiera ir a la cena de esta noche que me llame por teléfono que me tire en privado a ver si yo si yo lo voy a evaluar si puede ir califica señores concluye el deseo de esta mañana me preocupa me preocupa Luis por teléfono por teléfono por teléfono por teléfono